Diputada Presidenta, una solicitud a la mesa directiva. El funcionario, secretario Pérez Magaña, está bajo juramento. Usted así desarrolló. Y ha estado faltando a la verdad en sus respuestas. Yo le pido que le vuelva a hacer el recordatorio, porque nos va a obligar a proceder. Mire, le pongo un ejemplo. Él dice que las estancias infantiles han sido pagadas. No es verdad. Desde agosto no pagan en el Estado de Puebla. Ya les dijeron que no van a pagar en octubre. Acabo de confirmar la información y es así. Él habla de los apoyos a los adultos mayores. Se inscriben a los 68, llegan a los 70 y siguen sin pagarles. Él ha hablado de que estuvieron a la altura del sismo. No han reconstruido una sola casa. Solo por poner algunos ejemplos. Entonces le pido, por favor, compañera diputada presidenta, que llame al secretario a que se conduzca con verdad, a que deje de dar cifras sin ton y son, y que nos diga si está haciendo tantas acciones, cuántas se necesitaban en el país. Muchas gracias, diputada presidenta. El secretario ya fue prevenido en su oportunidad. Al diputado Noroña, primero reconocer su observación. En la pregunta que me hizo el diputado Benjamín Robles, se habló sobre Puebla. Le reconocí que había un adeudo y que se pagaría en septiembre. Hay adeudos en 11 delegaciones, ya hablando a nivel nacional, hay adeudos en 11 delegaciones. Los adeudos más altos están en Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Zacatecas. Estamos en el proceso ya y autorizados por la Secretaría de Hacienda, lo quiero decir, para que en estos próximos días, de acuerdo a la programación que ellos nos den, poder hacer los pagos de manera puntual. Por alusiones, tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Desde su lugar, si le da el micrófono. Le agradezco mucho, diputada presidenta. Yo sostengo que el secretario Pérez Magaña está ofendiendo a esta soberanía, faltando a la verdad en sus respuestas. Él habla de logros en un país profundamente desigual. 50% de los niños viven en pobres extremas, 5 de cada 10 niños, con una vez al día. Literalmente se mueren de hambre y él viene a presumirnos los avances que han tenido. Habla de seguridad, de un seguro de vida para madres solteras o jefas de familia, cuando les debería dar seguro social. Habla de comedores, yo los reto a que coma en alguno de esos comedores, un día de estos. Y me parece que cuando él habla de un legado, que dejan un legado social, que la transición esté siendo tranquila, no quiere decir que les estemos validando. Ahora resulta que el pueblo es ingrato y votó en contra de ellos, a pesar de que están haciendo muy bien las cosas. A mí me parece que se está excediendo en serio el secretario y por lo tanto le pido, diputada presidenta, que me obsequie la lectura del artículo 126 del reglamento, pues me parece que el funcionario está incurriendo en esta conducta. En ningún momento se ha tratado de cambiar la metodología de medición de la pobreza con el objetivo de incidir en los resultados, dotándole de los elementos necesarios en materia de salud, de ingreso, de alimentación y, lógicamente, de educación, para que ellos mismos puedan construir su historia de éxito. Y estoy seguro de poder ser testigos de que estamos construyendo una nueva generación de mexicanos. Muy puntual, diputado presidente. Antes de que inicie la segunda ronda, solo para precisar que según el artículo 23, fracción L de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a la presidencia de la mesa directiva interponer el recurso correspondiente ante la mentira permanente y contumaz con que el secretario de Desarrollo Social está actuando en esta comparecencia. Entonces, pedirles, lo vamos a solicitar formalmente como fracción del PT, pero pedirle a la mesa directiva que al término de la comparecencia se inicie el procedimiento porque reitero que es un insulto a esta soberanía lo que está resultando de esta comparecencia. Sí, diputado. 1.9 millones de personas superaron la pobreza extrema alimentaria en 2012. Los resultados que menciona el Coneval hablan de avances importantes. De 14 mil viviendas con daño total, cerca de 10 mil viviendas están terminadas en proceso de reconstrucción. El 71%. Diputado presidente, el secretario acaba de decir que hay 10 mil viviendas terminadas para los damnificados y no han hecho una sola. De verdad es muy indignante la manera en que está respondiendo este funcionario. Yo pido que se suspenda esta comparecencia. Es verdaderamente... No quiero calificarlo, no quiero calificarlo, pero me subleva que venga a decir le pido que en su siguiente intervención antes que ustedes suspendan esto diga dónde están ubicadas las 10 mil viviendas que le dieron a los damnificados del sismo. Es verdaderamente infame su comportamiento en tribuna. Diputado, en este recinto un diputado ha mencionado en repetidas ocasiones que la información presentada a esta soberanía por parte del funcionario que hoy nos acompaña carece de verdad. Yo quiero invitarlo respetuosamente a él y a todos los diputados para que hagamos juicios objetivos e inteligentes basados en datos oficiales como los contenidos en el informe de la evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 emitido por el Coneval. Yo le preguntaría al diputado si se ha dado tiempo para leerlo y conocer los avances de primera mano que este gobierno tiene en materia de desarrollo social. ¿Quién está faltando a la verdad verdaderamente en este recinto? Y a mis compañeros les digo algo tranquilos porque cuando pasa y les favorece le aplauden pero dicen en mi pueblo que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde así que aguas. ¿Con qué objeto señor diputado? Con objeto de hacer el uso de mi derecho por alusión personal del diputado que me antecedió en el uso de la palabra dice el 120 que mención implícita o explícita y soy el diputado que insistentemente he planteado que está faltando a la verdad del secretario Pérez Magaña así es que puntualmente le digo A ver señor diputado permítame un momento nada más puntualizar en términos reglamentarios le suplico que haga usted uso de ese derecho de réplica o de alusiones personales desde su curul con objeto de seguir con el acuerdo parlamentario que le da orden a esta sesión. Con mucho gusto diputada presidenta de hecho lo estaba haciendo le agradezco. Muy puntual el secretario Pérez Magaña solo por citar un ejemplo dijo que han construido 10 mil viviendas para los damnificados de los sismos de hace un año lo reté desde mi curul a que diera la información de dónde están esas 10 mil viviendas porque sostengo que no han hecho una sola una sola y he planteado aquí varios asuntos sobre las mentiras recurrentes del secretario si lo pudiéramos detener detener por un delito en flagrancia ya lo habríamos hecho pero tiene fuero el secretario y está bien que tenga fuero porque hay que en su momento solicitar el proceso al término de la lista de oradores yo reiteraré mi solicitud de que la presidencia de la mesa directiva proceda contra el funcionario que ha estado sistemáticamente y permanentemente mintiendo y faltándole el respeto a esta soberanía. Muchas gracias diputada presidenta. El formato ha sido concluido diputadas y diputados está sí pero eso es parte del pleno no necesariamente en presencia del secretario. Sí diputada presidenta compañeros compañeros solicitarle a la junta de coordinación política que no nos haga esto honramos el acuerdo pero ningún acuerdo está por encima de la ley o sea es un procedimiento de verdad desafortunado de la misma manera planteo que solicité la palabra antes de que terminara la comparecencia porque lo que usted dijo cuando estaba retirándose el funcionario yo quería que él lo oyera porque estuvo de verdad faltándonos al respeto de manera persistente y permanente en México quien nace pobre muere pobre no puede haber nada más contundente que eso y él violentó el artículo 126 que usted comentó y el 247 fracción 1 del código penal yo quiero terminar diciendo que la única perra brava de la que hay que cuidarse es de la que desaparece normalistas de Ayotzinapa que hace desaparición forzada esa sí es una perra muy brava la verdad es pues de la que hay que cuidarse la misma de la que hay que afecta por favor la misma que hay que cuidarse a las la misma luna Gracias.